A 15 años de lucha del Grupo de Madres de Barreto y Sanguá, Nexo, estamos haciendo una nueva ronda en reclamo de justicia por todos los afectados por la utilización masiva de agrotóxicos. Estamos en la Semana de la Memoria y no es casual la identificación y la construcción de la identidad de las Madres, invocando la identidad de las Madres de Plaza de Mayo y denunciando un genocidio encubierto. Porque un genocidio es la acción sistemática de destituir derechos, de destruir formas de vida, de desarticular lazos sociales como los que hacían a la comunidad de Barreto y Sanguá y como los que hacen a infinitas comunidades en todo el país que están siendo sometidas a este genocidio químico de toda la industria química, de las grandes corporaciones y de la actividad de las fumigaciones. Hay mucho de la historia para aprender, de lo que han logrado el grupo de mujeres porque la memoria, por un lado les decía, en relación a todo lo que es pensar los derechos humanos, pero también la lucha de las Madres empieza en el 2002 y hay una memoria, creo que por muchas y muchos acá compartidos de lo que fue el 2001 en nuestro país, que fue un momento muy fuerte de autoorganización ciudadana y que parece que los sucesivos gobiernos y el sistema político se hubiese ido acomodando y modulando toda esa potencialidad política de la autoorganización. Entonces me parece que estos 15 años también es una memoria fuerte de la autoorganización y de lo que pueden nuestros cuerpos, nuestros afectos, nuestra energía, que es lo único que tenemos frente a la indolencia del sistema y ante todo el desmantelamiento de las instituciones, a las Madres las han tratado de locas como han tratado de locos y de niegan la razonabilidad de todas las luchas que defienden derechos y que hacen primar el derecho a la vida y a la salud por sobre el lucro y por sobre las ganancias de las empresas. Y en realidad las Madres que han sido tratadas como locas lo que han mostrado es que la locura y que la falta de racionalidad está precisamente en este sistema que nos lleva al extremo de no valorar nuestras vidas donde lo único que importa es el lucro, a la falta de racionalidad de un sistema que no tiene los mínimos controles básicos epidemiológicos, los controles de la actividad de las fumigaciones, por ejemplo. El sistema de salud no funciona en lo más básico, está desmantelado en lo más esencial como es el dispensario de Barrio Ituzanguanexo que fue conseguido gracias a la lucha de las Madres y que sin embargo hoy carece de los recursos y de los insumos más mínimos. Tuvimos una reunión hace poco, después de muchos años de que el Ministerio de Salud no nos recibiera, donde una alta funcionaria que ahora se acaba de jubilar, la doctora Mirabet, y lo digo con nombre y apellido, porque tenemos que retomar esa actividad del escrache y hacer visible las instituciones que están haciendo posible este genocidio y sosteniendo esta impunidad. Y el Ministerio de Salud es una roca fuerte ahí sobre la cual tenemos que ir, porque la doctora Mirabet, por ejemplo, nos convoca a hacer una reunión de trabajo donde reúnen a una serie de especialistas, entre ellos un toxicólogo de la Municipalidad de Córdoba, el doctor Fernández, Secretario de Investigación y posgrado de la Universidad Católica de la Facultad de Medicina, de la Universidad Católica de Córdoba, que en esa reunión nos dice impunemente, nos da su opinión de que como los factores de contaminación en Barrio de Tuzango se han alejado, no es necesario hacer más seguimiento ni control de la población. Cuando las madres, desde su lucha, desde los relevamientos, desde los mapeos y desde todo lo que con el progresivo pasar de los años han ido demostrando investigaciones científicas, pericias judiciales, hay un problema grave con la bioacumulación, con los efectos crónicos, los efectos a largo plazo, las denuncias de los cánceres que los funcionarios les negaban y las trataban como locas, han sido comprobadas por todo el desarrollo de conocimiento científico y sin embargo ese saber ciudadano, ese saber que surge de las luchas, ese saber territorial del barrio, de estar ahí en la proximidad con las personas que lo están padeciendo, es negado. Y bueno, este doctor Fernández también nos niega esa intervención y con eso el Ministerio de Salud nos retira nuevamente cualquier posibilidad de intervención. Entonces, estamos con un problema grave, estamos organizándonos por el reconocimiento de los afectados ambientales en un horizonte donde de un lado estamos denunciando y seguimos denunciando el genocidio, pero también estamos construyendo o peleando por una sociedad con un horizonte de justicia ambiental, donde los afectados ambientales sean reconocidos, donde los derechos a la vida tengan realmente más primacía que los derechos del lucro y de las ganancias y donde los afectados, directos o indirectos, sean efectivamente incorporados a la toma de decisiones, a las consultas, bueno, como decían también los compañeros que están en la lucha o en las coordinadoras por una ley justa de bosque. Entonces, tenemos la denuncia contra el genocidio, pero también tenemos que ir con una consigna de luchar por una sociedad con justicia ambiental, una justicia para los afectados directos, participación, democratización de las decisiones, reconocimiento de los afectados en las cuestiones de salud, en las cuestiones, como decía, de participación política y fundamentalmente atravesando todas las instituciones que tenemos. Estamos con una causa madre que va a iniciar en junio, así que lo vamos a estar convocando también a acompañar, a ser parte, porque como bien se ha dicho en intervenciones anteriores, el problema surge en Barretuzangó, pero el problema es de lo que estamos comiendo, de lo que estamos, el agua que estamos tomando, del aire que estamos respirando que está envenenado. Entonces, vamos también por ese horizonte de justicia ambiental y gracias, madres, por estos 15 años y bueno, vamos. Adelante. Adelante.